hola buenas como están les saluda ligia de thompson en este su canal de piñatas liven es ser mostrándole otro estilo de piñata pero vamos a hacer forky conseguí una imagen más o menos no tan de alta calidad no tan buena pero no necesito una imagen necesito sólo la silueta la cual la voy a recortar para poder hacer este personaje que va a medir más o menos 70 centímetros de altura no la quería tan grande pero al final pues se me ocurrió hacer de otra manera como él es tan delgadito y no la quiero hacer es sólo de tambor tampoco la quiero hacer de como le diría toda de tambor así con la figura que se mire un poquito rara así toda gruesa sino que verdaderamente quiero hacer la figurita así si la silueta delgadita bonita pero como es muy delgada es muy pequeña haré una base sobre ella dos círculos al cual le voy a poner tira de cartón y voy a poner mí ford y así puesto de pie bueno así va nuestro forky dos figuras del mismo diseño del tenedor su tira de cartón y bueno solo falta ponerle los bracitos para decorarlos este es una piñata para más o menos 60 centímetros y no es muy grande incluyendo con la base creo que serían más o menos unos 60 70 centímetros pero la imagen es un poco más pequeña delgada así que si tú quieres hacer una piñata más grande este sería el modelo te recomiendo que si lo haces más grande que los brazos tú lo hagas y lo molde es ya sea con periódico para que no te quede una piñata entamborada sin mucho sentido sino que se pareciese como si fuese en 3d esto es para los que les gustan trabajar piñata de cuerpo completo que lo hagas modelando los dos bracitos con el periódico para diseñar los brazos eso sería todo bueno les presento este es mi forky ya estructura sólo me falta esperar que se que poner el rostro el rostro pues el rostro el rostro el rostro también se está secando por ahí anda tirado vamos a darle vuelta ahí están puede observar la ya con eso se pueden guiar para una piñata así que pero puedan ustedes mismos orientarse este de perfil un poquito la pancita del tenedor para ese tenedor cuchara están cada picos y ahí está mirena vamos a buscar el rostro ahí está el rostro de forky sólo me falta sólo le hice la boquita y la pestaña sólo me falta hacer los ojos también y la pestaña y la pestaña es muy bueno la pestaña yo digamos Gracias por ver el video.